what's up chavales como estamos hoy bienvenidos al canal bienvenidos de nuevo un día en el que aprenderás algo nuevo como estamos antes que nada lo siento por no haber hecho vídeos durante estos días ha estado muy 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 ocupado tampoco en el mercado estaba pasando nada interesante pero lo puse ayer por twitter y lo digo también ahora me comprometo a hacer vídeos diarios esta semana desde hoy hasta el domingo por lo menos ok hasta el domingo voy a intentar claramente seguirlo porque ya viene todo ti ya mucha gente se viene con la pregunta de que cuando comprar y tal que vender cómo estar en el mercado lo voy a entender dando mi opinión día a día hasta que venga todo y vale vamos a intentarlo pero sí o sí 100% vamos a hacer vídeo diario hasta el domingo vamos a hablar un poco claramente sobre quiero hablar sobre el mercado quiero abrazo quiero hablar sobre frizz la promoción en sí que lo que ha pasado hoy ha pasado algo hace filtro algo y cómo va a estar en el mercado durante estos días no vamos a empezar primero con quiero hablar sobre frizz no se sucede ok pero creo que frizz esto no hay ni de que hablarlo porque todo el mundo sabe pero creo que frizz ha sido una promoción de que en la que ha desanimado a mucha gente a mucha gente está desmotivada con el juego actualmente por frizz no futmas era una promoción que a todo el mundo le gustaba en fifa 17 y 18 teníamos tres s veces diario y no y en fifa 19 también tenemos tres veces diarios solamente lo cambiaron por dos y ahora extraño no tenemos tenemos uno y chavales son muy caros yo soy una persona que no me hago sbs ok yo no me hago sbs aún así me gusta que la comunidad está contenta vale me gusta que la comunidad esté muy contenta y si chequeamos las cartas la emer 150 a kenny la la 123 adama traoré 215 que vale estos 215 era su carta el año pasado headliner su carta headliner costaba este precio quien más ahora aquí y nabry 245 no está mal jesús navas 160 politano 160 visaca 400 acá no sé en qué cabeza caben estos precios no lo sé ok porque estamos en un punto en el que es sports lo hace todo para sacar dinero yo lo entiendo porque es una es un business ok es una empresa y quiere lo mejor para ellos y sabe que pueden sacar a este nightmare por un millón habrá gente que se lo hará y habrá gente que perderá monedas pero estamos llegando a un punto en el que creo que se están pasando un poco y ahora vamos con la segunda parte ok se han filtrado no se han filtrado es que es por ha sido tan estúpida que la han puesto en packs ok son tan estúpidos que han puesto estos jugadores en packs ya sabemos quiénes son los que salen hoy hace un par de horas ya te salen ya te venía que mañana hoy iban a salir nuevos a free en packs ok son estos claramente éstas no son las fotos son fotos que saben que han sacado pero son así la carta vale esto tenemos a un chelini con 80 de ritmo 88 de defensa de 85 de tiro una carta que yo creo que va a ser muy buena tiene una muy buena pinta 74 de agilidad que no es nada malo que saben maximin y dembélé esto a mí me cabría mucho ok yo era una persona que según seguramente no se iba a hacer a seis máximas sbc y a dembélé sbc vale porque tengo otros planes en el futuro en mi equipo en el que dembélé es el maximin lo más seguro que no entren en esos planes pero yo sé que mucha gente se los quería hacer esto es lo que pasa estas cartas de mercado van a ser muy caras ahora la gente está muy cabreada y es normal de que por una vez que le van a sacar porque supuestamente hoy sale otro francés delantero después de meterte dos en packs a saber que te meten y te lo ponen en su subestamente iba a ser en sbc y te lo ponen en packs para qué para dinero en navidad la gente pone fifa points quieren sacar dinero chavales quieren sacar dinero así así la cosa después tenemos a gossens otra carta que también se ve muy buena y vértico de mi arma alex moreno otra carta que también se ve muy muy bien hablando de lo del francés es que van a tener los huevos van a tener los huevos de meterte a un titi de meterte a un lenglet una carta extraña de meterte a yo que sé que a llorís desde delantero en un sbc que te va a costar 200k y después sacar esto en packs es que eso en mi opinión es de sinvergüenza ahí lo dejo yo creo que en mi opinión eso es de sinvergüenza lo segundo tienen tan poca vergüenza porque eso debe tener muy poca vergüenza y yo sé que mi voz a nadie le va a llegar claro que sólo quiero expresar cómo yo me siento con lo que están haciendo ya sports o que como yo me siento quiero que me digan ustedes cómo se sentís son tan sinvergüenza que supuestamente no debería de estar en packs vale no debería de estar en packs se filtraron las quitan de los packs y te meten sin packs de 50k en el mercado para qué para que la gente diga uy están en packs voy a abrir un par de packs y no ya la han quitado duraron en el mercado 10 minutos eso de sinvergüenza para que la gente se dé el dinero pero así es sports ya todo el mundo sabe que son muy ratas es una compañía muy rata que no les importamos para nada y así es la vida hace la vida no quiero que este vídeo se entera de yo quejándome sobre cosas sólo quería expresar un poco creo que todo el mundo aquí está igual que yo que creo que no le ha gustado para nada lo que ha pasado es y no sabías creo que tampoco te va a gustar para nada a eso pero bueno hablando sobre el mercado a lo puse por un tuit o que aunque ponga algo muy estúpido a dos cosas que te ayudan lo que se ponen en un tuit puse el pulso creo que en inglés y uno es yo no estaba subiendo google trading wait when there's buyers on a monday qué significa eso que sabes que va a ser una buena semana de tradeo cuando hay compradores el lunes eso me dice a mí que el mercado es cero pánico vale por estas cosas yo lo que yo siempre digo sabe que yo decía en un tuit que mucha gente se quejó no vale no vamos a hablar sobre ese tema pero en un tuit decía no te confíes en la gráfica del año pasado porque el año pasado en diciembre el mercado bajaba 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 hasta toti y después todo y rebotaba 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 este año puede que no sea igual por eso yo cuando hablaba de la de el año que el año pasado de tal me refería también a esto esto también entra no estamos teniendo la misma gráfica que el año pasado tuvimos un bajón muy grande hace dos semanas y el mercado se está recuperando lo más seguro que vuelva a bajar en toti pero no vamos a tener ese bajón tanto 8 ya porque ya en el mercado bajo a podemos chequear un par de cartas o que íbamos a chequear a las cartas les vamos a chequear alguna que es antigua para que veamos en su recorrido no por ejemplo bruno fernández vale bruno fernández ha tenido el pico más alto hace poco so literalmente ahora está más caro que nunca cuando eso en ninguna carta el año pasado lo veías 420 es mentira estaban 460 o hasta en 480 sostuvo en 480 una carta que no subía de amo 100k más que otro momento así que no te fíes no te fíes de lo que pasaba el año pasado claramente de cartas que seguirán bajando realmente cartas que seguirán subiendo así la cosa pero nunca te fíes de eso así que yo creo que el mercado durante esta semana va a estar de lujo otra cosa que creo que creo que va a estar de lujo es porque ya hoy nos traen cartas nuevas no sé si van a traer cartas nuevas el viernes si por lo que sea no nos traen cartas nuevas el viernes no vamos a tener ningún tipo de pánico ningún tipo de nada el mercado va a seguir subiendo jueves viernes sábado y el domingo recaerá un poco y se recuperará al lunes como están pasando hoy así que sólo para deciros que el mercado de verde perfecto hoy ayer en directo dijo un par de cartas que me gustaban para flipar el jueves ahora sí creo que franceses van a ir muy bien ok se da cuenta tenemos a dónde está tenemos a dos franceses que son muy buenos que no van a ser paqueados mucho pero aún así son dos franceses que la gente va a jugar con él también tenemos por ejemplo que más tenemos por aquí creo que tenemos a hoy sale otro francés sbs puede que sea un tocho ya que es delantero la gente de lo más seguro que se lo haga ok depende de cuánto cueste esa cosa pero echarle un ojo también a eso ok depende de qué carta sea lo más seguro que si una carta muy buena sus links sean muy buenos una carta que te voy a decir que te voy a decir en la que yo he comprado hoy en directo y la completa ayer bueno fue ayer en directo y el de anterior spot va en el oro vale una carta que debe decir hasta el precio porque creo que ya está difícil de recoger pero se está sobre invirtiendo mucho no sé cómo va a actuar este jueves y a la vuelta bajar un poco soy yo la tengo 127 vale 127 he comprado 5 o 6 y por ejemplo en xbox me gustaba a 98 ya también ha subido ahí pero poco a una carta que hace poco estaban 137 porque me gusta no están packs es francés delinquea con one bisaca delinquea con adama delinquea con dembélé delinquea delinquea con todo el mundo porque es francés y está en el medio de todo así que creo que sólo para que tú sepas este jueves a iconos para ir muy bien franceses van a ir muy bien jugadores de la bondesliga van a ir muy bien porque tenemos allí nabry tenemos a jalan tenemos a levantó que lo más seguro que salga en este equipo de la semana por ejemplo también vamos a tener mucha buena liga tenemos a volan es francés y diga francés no es alemán y te linkea con alemanes donde hay alemanes en la bondesliga siempre tienes que pensar en eso no cuando viene una recompensa tienes que pensar en lo más grande que es la gente para para que a la gente la gente va para quedar españoles no la gente va para quedar ingleses no sí claramente pero no tanto la gente va para quedar franceses no van a para quedar franceses pero los franceses siempre son buenos en cifras y tenemos muchos franceses alrededor en sbs la gente que tiene tienen un volan gratis que es volan alemán que delinquea con alemanes alemanes de la bundesliga hasta así como uno tiene que pensar ok así que quiero que hagas eso para este jueves si quieres puedes empezar a invertir ya el mercado va a seguir subiendo todos los días si no sale nada raro si nos meten otro icono como siempre digo puede que el mercado recaiga si no el mercado va a seguir subiendo si te quieres esperar hasta el miércoles para invertir también puedes hacerlo yo ya he comprado un par de cartas igualmente voy a dejar par de monedas para fripear todos los días e invertir el miércoles para ver ok pues el mercado está así 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 y voy a intentar es fácil es fácil mi monedas por otros lados vamos a hablar también de esos road to the fanos que tenemos un equipazo que estas cartas están en packs hasta el día 29 de diciembre sólo para que lo sepáis 29 de diciembre mucha gente va a decir de cuándo comprar esta carta dejarla cae con carta que creo que pueden seguir cayendo lo aseguro que tengamos sólo tenemos recompensa el miércoles jueves tenemos marquesinas el jueves lo más seguro packs en el mercado el viernes packs el sábado y tenemos recompensa el domingo lo van a hacer en packs durante muchos 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 días sin que con cartas que ahora mismo tampoco estén muy vivas ya que son cartas que son live se mueven por la champions creo que esta carta rebotará mucho más después de los hot y abajo cuando sacas rebotarán así que ahora mismo yo la dejo al lado yo no la tocó para 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 nada y de este equipo de la semana cartas que me interese mucho por ejemplo me interesa mucho lo sano una cosa que yo sí yo siempre digo es que los if con los cif y con los tif usualmente tienen 100k de diferencia vale una cinta de diferencia y también si miramos por ejemplo a lo sano actualmente ok pero está en 200 esta carta está en 120 está muy cerca aunque no lo parezca está muy cerca si miramos por ejemplo teo hernández lo que vamos a chequear a teo hernández soteo lanza a 130 verdad 130 y su otra carta a 130 y 7 más o menos están a par quien más tiene un if y un sif que yo recuerda actualmente no sabemos quién tiene otro kymich su kymich por ejemplo está en una carta que yo he invertido en ella o que he invertido en ella su kymich está en 130 y se está en 275 es decir que su if lo más seguro que siga subiendo un poquito más porque usualmente están así en cada diferencia lo mismo no está pasando con los sanos no creo que es el sif de los sanos baje mucho porque no creo que baje mucho que eso creo que lo que va a pasar es que el tercer if va a subir de precio así que esta es una carta que me gusta mucho solo lo dejo por ahí para que ustedes lo sepáis de aquí otra carta que me guste bardi no es una carta que me interese mucho pero aún así lo más seguro que suba de precio y no ninguno más este equipo de la semana no me interesó mucho mucha gente me pregunta por tabernier qué es lo que va a pasar con tabernier porque estaba extinto tal y tal y tal y su if cuesta más que su tip si no recuerdo más no es así no está más barato creo que esta carta vale creo que va a ser que va a ser típica carta que a la gente sube hasta 25 26 puede que te suba 30 en dos tres semanas pero yo no creo vale mi opinión yo no creo que esta carta se ponga por ejemplo un 30 acá en recompensa pero no espero bueno y nada nada mucho más más de que hablar pero que he dejado un par de cosas más bien dicha si te ha gustado este vídeo deja tu like deja tus comentarios sígueme en twitter sígueme en twitch voy a intentar también hacer directos diarios que hoy hemos hecho un directo no lo hemos pasado del carajo haciendo apuestas tal tal y tal así que pásate voy a intentar hacer otro hoy siempre lo hago tarde vale lo hago tarde lo hago lo que sea en cinco o seis horas después de calidad de contenido sin que es muy tarde en europa pero bueno estamos en navidades así que todo el mundo está en la casa sin que no hay ninguna excusa nos vemos en el siguiente vídeo peace out